Silingardi, acompañando una iniciativa del Centro de Estudiantes de Brado. Sí, así es, Nico, la verdad que contentos de poder darle una mano a los chicos un año más. Este es un torneo de fútbol organizado por ellos, contentos de esta actividad. Nosotros la propusimos en el año 2016 a los chicos del centro de ese año y la han adoptado como actividad propia de ellos. Eso es lo que nos llena de satisfacción, de darle el apoyo, no solamente desde la Dirección de Juventud, sino también desde la Dirección de Deportes y dejamos agradecer también a Brado Club, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y darnos las facilidades para que los chicos puedan desarrollar estas actividades. Bien, bueno, desde el centro, con esta iniciativa del Torneo de Fútbol, contanos un poco, bueno, quiénes pueden jugar y, bueno, qué otras características tienen. Bueno, buenas tardes. Como bien dijiste, sí, una iniciativa del Centro de Estudiantes y, bueno, con el apoyo siempre de la Municipalidad, de la Dirección de Juventud y la Dirección de Deportes. Entonces, este torneo lo organizamos para equipos de escuelas entre tercer y sexto año hasta séptimo también de industrial. Bueno, para el objetivo principal es juntar fondos para fiestas de egresados, que es nuestro objetivo en sí del Centro de Estudiantes, y también para fomentar la unión entre las escuelas, un poco el deporte, así que es una actividad muy buena. Digamos, ¿es de algún modo compartir algo en común y por ahí dejar de lado esas rivalidades que se suelen suceder o notar más en el inicio de clase? Sí, esas rivalidades innecesarias en realidad que nos restan a la promo y a la sociedad que eso tiene que cambiar y esto es bueno para fomentar esa unión, ¿no? Bueno, ¿y los chicos aceptaron la propuesta? ¿Se entusiasmaron? ¿Hay muchos inscriptos? Sí, hace unos años que se hace el torneo y siempre hay muchas respuestas de los jóvenes. Tenemos 24 equipos, 24 equipos de todas las escuelas, así que estamos muy contentos por lo logrado. Bueno, ¿y durante la primera fase partidos todos los días? Partidos todos los días, dos partidos por día, uno a las 14.30 y otro a las 15.30, de lunes a viernes, como bien dijiste. Bien, bueno, y seguramente la idea de seguir trabajando, no solamente cuestiones que tienen que ver con la parte deportiva, sino con otras cosas, organizando como siempre los matines seguramente y todo lo que tiene que ver con la actividad del centro. Exacto, se está viendo la fecha del próximo matinee, también vamos a organizar un torneo de gol y para chicas, porque esto se puede jugar solo para chicos. Seguramente vamos a otra venta de tortas, que el viernes que viene vamos a estar en la plaza. Así que son los eventos que tenemos programados. Bueno, Leo, ¿y el Estado siempre aportando lo suyo y acompañando, como decían los chicos del centro, el objetivo principal que ellos tienen es la fiesta de fin de mes? Sí, si bien ese es el principal objetivo, también todas estas actividades que tienen como objetivo generar espacios de contención para ellos. Siempre nosotros decimos, la receta que da buenos frutos es eventos e iniciativas desde los jóvenes para los jóvenes, así que contentos de poder seguir dando el apoyo.